Otros datos, hubo muchos datos económicos realmente, entre ellos una caída muy fuerte en acciones y bonos, pero sorprendió porque una de las tensiones principales estaba en el tipo de cambio y sorprendió la fuerte caída que hubo en el mercado de futuros. Por eso estamos en línea con Andrés Ponte, presidente reelecto, vamos a decir, de Matt Barrofex y por eso lo vamos a felicitar primero que nada porque acaba de ser reelecto como funcionario a cargo de, como presidente, a cargo de Matt Barrofex. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias. Bueno, ¿te queda otro periodo más de trabajo? Me queda mucho trabajo por delante, siempre tenemos mucho trabajo y eso es bueno, pero buen trabajo, sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué pasó hoy con el dólar futuro que tuvo fuertes bajas, no? Sí, las posiciones más largas desde diciembre en adelante cayeron entre un 20 y un 25 por ciento. Me parece que ahí estaban concentradas las expectativas de lo que daba la mayoría de las encuestas previas a estas elecciones. Si bien es difícil confiar en alguna, porque la verdad que el voto y la decisión de votar de las personas está bastante dispersa, por decirlo de alguna manera, o no segura. Y entonces me parece que el mercado se venía guiando un poco por la idea de que Milay podía, que la libertad avanza podía ser el partido que triunfara y inclusive algunos aventurando que podría llegar a ganar en primera vuelta. Entonces, de alguna manera, la política un poco más desconocida, si bien los planteos del partido eran bastante claros, se entraban en un formato un poco más desconocido de gobierno. Eso me parece que había generado algunas expectativas respecto al tipo de cambio que con los resultados de Unión por la Patria, y bastante amplio, porque terminaron ganando casi por el 7 por ciento, me parece que eso hizo cambiar drásticamente la mirada del mercado. Claro, es decir que podríamos decir que el mercado le tenía cierto temor, entonces, a un posible triunfo de Javier Milay, o por lo menos a la propuesta de dolarización. Yo no diría que temor, Laura, yo creo que había un poco más de incertidumbre sobre cómo se podrían aplicar algunas de las ideas, como por ejemplo la de la dolarización. Para bien o para mal. Entonces, esa incertidumbre te genera un poco más de volatilidad, por decirlo de alguna manera, y estaba plasmado puntualmente. El dólar era algo que está muy en el foco de la política que pensaba implementar, o que piensa implementar en el caso de triunfar la libertad avanza, y eso estaba plasmado en una idea de que podría tenerse un tipo de cambio más alto. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de temor, sino que simplemente de un poco más de incertidumbre. Claro. Ahora, a ver, y te saco específicamente del punto que vos manejás, que es tu fuerte, que es el mercado de futuros, ¿no? Pero para entender, vos sos un hombre de mercado, ¿por qué hubo tanta diferencia entonces en lo que es la perspectiva en cuanto al dólar futuro, ¿no? De, digamos, de lo que sugiere, ¿no? Una mayor, no sé, comodidad del mercado con un candidato o con una posibilidad de un candidato. Y, por otro lado, las acciones y los bonos derrumbándose. ¿Por qué pudo haber sucedido esto? Mira, respecto a lo que es el caso puntual del futuro del dólar, había una política clara que se venía cumpliendo, que es la que tiene el gobierno actual, en donde hasta el 15 de noviembre había un tipo de declarado, ya había un tipo de cambio fijo de 350 pesos, y después de eso, los anuncios es de que habría una devaluación mensual del 3%. Con los matices y con los cambios de los programas de incremento exportador que se vienen dando, y con lo que había sido esta devaluación posterior a las PASO, después es como que el mercado me parece que capturó el resultado como que eso podía seguir cumpliéndose, y también le sacó presión a los precios de los futuros. Entonces, me parece que ahí tenés acotado eso. Ahora, respecto a la decisión de los inversores, de cómo ven a Argentina, la caída de los bonos, la caída que tuvieron las acciones hoy, eso es opinión de inversor, y no es el caso mío. A mi manera de ver, juzgo como que fue... Yo personalmente no esperaba que se diera ese escenario, ninguno fuera el resultado de la elección. O sea, no veía los valores de Argentina cayendo ante cualquier escenario de resultado político, ¿no? No solamente en este aspecto, me parece que Argentina sigue siendo una gran oportunidad. Claro, eso es llamativo, ¿no? Porque como que cuando, ante un escenario de un Millet ganando, digamos, podía haber cierta reacción del mercado positivo a, no sé, a un cambio, pero la definición de unas elecciones con un Maza ganando con casi, más de seis puntos por sobre Millet, siendo un hombre que tiene muy buena llegada en los mercados internacionales, también podía llegar a generar cierta tranquilidad y no lo que sucedió hoy con caídas importantes en el mercado local y en el extranjero. Te hago otra pregunta, y esto sí puede estar más atado a lo que es todo el mercado. Hoy, justamente, Maza hizo anuncios de, bueno, los medios le ponemos nuevo dólar soja, pero en realidad es como una ampliación del programa de fomento exportador a otros sectores productivos. ¿Qué te parece este anuncio? Si realmente puede hacer un efecto positivo en el mercado de cambios, ¿no? A ver, todo lo que sea ir sincerando el mercado a mí me parece positivo. Creo que estamos viendo una parte de un plan que, o sea, opinión pura, personal, ¿no? Creo que estamos viendo la parte de un plan que no se puede ver completo por estar en este proceso electoral y probablemente la estrategia política del ministro candidato sea llevarlo de esta manera, pero creo que estamos viendo la parte de un plan que nos lleva en algún momento a una consolidación del mercado cambiario o a tener una variable de exportación y otra variable, ¿no? Una especie de desdoblamiento. Claro. Pero en ese aspecto el hecho de sincerar un poco más los precios de exportación y permitir que el complemento del valor esté en una parte más grande atada a un mercado libre me parece mejor. Y obviamente que se amplía toda la economía, no puedo menos que estar de acuerdo. Claro. Andrés Ponte, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico, con la audiencia de Comedios. Y bueno, reiteramos las felicitaciones para vos en este nuevo periodo que renovás a cargo del mercado de futuros de Mato Arrofex. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer y siempre a disposición. Muchas gracias. Gracias. Un cariño grande. Era Andrés Ponte, presidente del mercado Mato Arrofex. Bueno, dándonos.